pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a van for free tu canal de nba en español venimos con bombazo venga todo el mundo a poner las palomitas en el microondas mientras yo te pongo la intro como va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de van for free para eso has hecho clic claro que sí venga vamos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy un nuevo vídeo en el que repasamos los partidos de la jornada del play in de la nba esos partidos en los que ojo cuidado ese filadelfia 76ers frente a miami hit hay ahí lesión de rodilla de jimmy baller ganan los sixers remontando remontando en el último cuarto al final se lo llevan los de joel en bit que se enfrentarán a new york nicks en primera ronda pero también tenemos que hablar por otro lado de ese chicago bulls atlanta house que al final se lleva a chicago bulls los emparejamientos que quedan en play in las últimas plazas disponibles tanto en el este como en el oeste que enfrentarán a los primeros clasificados oklahoma city thunder y boston celtics y luego por otro lado tenemos que hablar de las palabritas de nicola jokic hacia lebrón y los lakers también palabritas de mike malón cuidadito cositas de denver hacia los ángeles y por el otro lado hay que hablar del drama en golden state warriors todavía hay que hablar y lo que queda por hablar hay que hablar de clay thompson y hay que hablar de talas mavericks pero antes os tengo que pedir que os suscribáis que os vayáis a la mayor comunidad de triplistas que hay youtube lo puedes hacer metiendo pues un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like me viene muy bien para seguir creciendo así que todo el mundo a reventar el botón de me gusta sin mucho más nos vamos directamente a la box score de la jornada me pongo en pequeñito como siempre y nos vamos al comenzamos comenzamos claro que sí hombre claro que sí vámonos directamente a ese 100 bueno vamos primero a este aquí al del este por la séptima plaza este 105 104 en casa vence filadelfia 66 por la mínima frente a miami hit un partido donde hasta el descanso incluso también pasado el tercer cuarto miami hit dominaba con una zona 3 2 que luego fue cambiante la cambió a 2 3 donde un chico es que parecía un equipo de liga municipal filadelfia 66 donde no sabía cómo atacar esa zona tan sencilla de miami hit con un tío grande envid por ejemplo en el tiro libre y con dos esquinas ocupadas hasta que hasta que llegó nico batum con su marca personal madre mía 21 puntos espectacular tremendo con tapones con rebotes el mejor fue el salvador de la noche nico batum por supuesto más allá de 23 puntos 15 rebotes de julian bid os lo vuelvo a repetir nico batum el francés fue sin lugar a dudas el salvador el héroe de la noche para filadelfia 66 se empezó a meter triples desde las esquinas se empezó a defender bien a jimmy valer y compañía y al final acaban llevándose la victoria filadelfia 66ers que se enfrentará como decía antes a new york nicks en primera ronda segundo contra séptimo buena interesante ronda esta en bid contra los nicks interesante por supuesto para mí favorito los nicks pero bueno el vídeo de mañana va a ser predicciones de todas las eliminatorias porque todavía nos faltan dos eliminatorias una del este y otra del oeste por definir así que el vídeo de mañana va a ser ya con todo definido el vídeo mañana no el vídeo del sábado por la mañana mañana tenemos todavía ese partido por la noche de play en que queda el sábado tendremos ese vídeo y luego por la noche ya comienzan los playoffs así que imagínate bueno el hero se fue hasta los 25 puntos el mejor de miami y jimmy valer jimmy valer muy bien jimmy valer modo playoffs robos de balón aquí tal pero ahí antes del descanso pues tuvo una un encontronazo tuvo un encontronazo ahí al caer se le cae encima tal el hero tal rodilla y desde entonces cojeando todo el partido y vamos a ver vamos a ver si está o no está para el próximo partido de play-in de miami hit que enfrentará a chicago bulls unos chicago bulls que vencen 131 a 116 contra al lantahawks al lantahawks eliminado definitivamente se van a casa ya de vacaciones y mucho trabajo que hacer en verano con los traspasos de trade jump de jonte murray etcétera vamos a ver qué hacen por ahí capella se basa los 22 puntos 17 rebotes fue una paliza durante todo el partido de los bulls en casa frente al lantahawks kobe white record de la temporada cuidado de 42 puntos con 9 rebotes con 6 asistencias 42 puntazos de kobe white y pues una última opción una última oportunidad a partido único entre chicago bulls y miami hit de hacerse con la octava plaza de play-offs que enfrentará por supuesto a coco a boston celtics bien dicho esto pues ahí lo estáis viendo aquí lo estáis viendo os traigo la clasificación os traigo el cuadro que es este básicamente es esto donde pues ya podemos ver no ya podemos ver cómo tenemos todo definido absolutamente todo definido menos el octavo puesto del oeste que enfrentará a oklahoma y el octavo puesto del este que enfrentará a boston celtics de donde salen pues de aquí seguimos la flecha en el oeste del pelicans contra sacramento kings donde cuidado ahora os traigo la información zion williamson no va a jugar así que favorito sacramento kings y del bulls miami hit donde no sabemos si va a jugar o no jimmy balder entiendo que sí es el hombre de acero jimmy balder pero no sabemos aquí en teoría favorito miami pero bueno pero cuidado pero también depende de lo de jimmy balder y cuidado porque los bulls a un partido son muy pero que muy peligrosos bien dicho esto pues ahora sí que si nos vamos con las noticias del día y las noticias del día pues tenemos que empezar precisamente por lo que yo os estaba contando esta es la cuenta oficial de new orleans pelicans que nos dice ojo hemos anunciado que zion williamson ha sido diagnosticado con una distensión en el tendón de la corva izquierda una resonancia magnética realizada esta mañana confirmó la lesión zion williamson será reexaminado ojo reevaluado en aproximadamente dos semanas así que zion williamson no es que se pierda el próximo partido del viernes de ahí a cara o cruz no de vida o muerte para entrar en playoffs para los pelicans es que se va a perder dos semanas es que si los pelicans ganan a sacramento y obtienen esa plaza oklahoma city thunder no va a jugar toda la primera ronda contra oklahoma city thunder zion williamson así que golpe tremendo golpazo diría yo tremendo para los pelicans y sobre todo para un zion williamson que por fin había tenido una temporada más o menos completa y que venía jugando espectacular contra los lakers estaba en 40 puntos hasta que se lesionó a falta de dos minutos del final del partido así que pues una pena gigante una pena gigante como lo es zion williamson ojo vámonos con vámonos con un poquito ahí la previa el salseo del lakers contra nuggets no la final de conferencia oeste del año pasado ahora mismo se va a jugar igual lakers contra denver nuggets pues en en primera ronda de play offs y cuidado porque pizzo nos recoge por aquí cositas de joe kitsch y de malón del entrenador mike balón de denver nuggets y de la estrella y seguramente en pipí de denver nuggets y de esta temporada nicolá joe kitsch ojo joe kitsch diciendo fue la serie más dura la de finales de conferencia y pese a eso que fue un 4-0 pero todos los partidos fueron competidos lakers son un equipo realmente talentoso dice joe kitsch realmente bien construidos les tengo un respeto enorme cuidado cuidado de palabras de respeto de joe kitsch hacia los lakers fue la serie más dura del año pasado más que las finales contra miami más que contra phoenix más que contra cualquiera lakers son un equipo realmente talentoso realmente bien construidos les tengo un respeto enorme y que dice el entrenador mike malón de denver nuggets acerca de lakers pues que llegan jugando muy bien con hambre quieren cambiar el guión evidentemente pues que el guión del 4-0 claro mis jugadores lo entienden lo tienen claro los jugadores vienen preparados denver nuggets cuidado nada nada confiados con la eliminatoria esta vez contra los ángeles lakers vienen jugando bien con hambre quieren cambiar el guión y mis jugadores lo tienen en mente lo entienden lo tienen claro bueno muy interesante esto no de de la eliminatoria de lakers contra denver naves quizás una de las más de las más esperadas no de toda de todos estos play-offs eliminatoria que vamos a dar en directo donde me da a mí que lo vamos a petar en la fiebre amarilla canal de lakers en español tanto en youtube como en playback oye gracias a todos los que os pasasteis ayer al directo que estuvimos haciendo tanto aquí en el canal de youtube como en playback repartiendo 30 pases VIP para ver el partido gratis por el envío y el league pass en playback que estuvimos ahí también así que muchas gracias a todos los que os pasasteis iros acostumbrando que vamos a ir dando partiditos que vamos a ir dando partiditos durante todos los play-offs tanto aquí en youtube como en playback así que avisados que dais notificaciones campanita y todo lo que queráis que vamos a ir dando todos los play-offs de la nba esto con respecto a lakers contra denver qué piensas alguna opinión al respecto de esto tienen que tener respeto miedos y eso denver a lakers lakers llega mejor que el año pasado yo creo que sí denver llega mejor que el año pasado yo creo que no así que vamos a ver yo creo que algún partido puede rascar lakers y ya veremos lo que sí que no lo sé si dalas va a rascar en golden state warriors como hilo que locura vamos con el bombazo del día y es que si ayer os decía oye tengo la sensación de que clay thompson tiene dos opciones de cara al verano o se queda en golden state warriors a la baja o sale por lo que más o menos pide 20 25 millones hacia rumbo en rumbo hacia orlando magic que tiene ese dinero en verano y que necesita un tirador si es veterano mejor para los chavales es la pieza que les falta ojo cuidado porque sale un nuevo equipo y es información vía sam amic que sam amic es de the athletic del usa today del sports illustrated o sea sam amic es el bueno sam amico es el malo sam amic es el bueno esto es información esto es información relevante de sam amic que nos dice dalas mavericks cuidado porque talas mavericks está echándole un ojo a clay thompson a la posibilidad de incorporar la próxima temporada a clay thompson y formar ese luca donchich kairi irving clay thompson y compañía no gafor y compañía ojo cuidado con el big three que se puede formar en dalas mavericks con luca donchich con clay thompson y con kairi irving los dalas mavericks fíjate que están ya pendientes de la ronda contra los clippers de playoffs de que están jugando muy bien de que pueden llegar muy lejos pero ya están pendientes del verano ya están pendientes de la agencia libre de clay thompson aquí tengo que decir lo siguiente y es que las mavericks no va a tener no va a tener el dinero necesario libre para ofrecerle a dalas perdón a clay thompson o sea no lo va a tener o sea no o sea no tiene 20 millones libres y es lo que va a pedir clay thompson claro a no ser que venga a la baja en que en el cual en el hipotético caso de que venga a la baja y estamos hablando ya que de 12 millones eso es una mid level es que eso lo tienen también otros cuantos equipos por lo tanto ahí tendrían ya tendría clay thompson si se va a rebajar hasta la mid level porque no quedarse en golden state eso punto número uno y punto número dos estaríamos hablando de que los lakers por ejemplo también podrían optar por por clay thompson que tiene una conexión pues familiar o sea se creció en la ciudad creció en la ciudad de los ángeles se crió allí siempre de pequeñito fue de los lakers su padre es michael thompson jugador que ganó dos anillos con magic johnson no dos anillos con los lakers y que ahora está de comentarista desde hace muchos años en la radio de la espn de los ángeles para los partidos de los lakers o sea que el padre y más hace poco declaró le gustaría que llegara su hijo a los lakers y que jugara y que se vistiera la camiseta de los lakers algún año en su carrera así que por ahí los lakers podrían optar con esa opción de darle un contrato de mid level 12 millones pero y dalas también y unos cuantos equipos más también así que si entramos ya en ese contrato de mid level entran unos cuantos equipos si no repito lo mismo yo vuelvo rqr con lo mismo san antonio detroit orlando y de entre estos pues yo creo que orlando magic que es un equipo de playoff es un equipo construido es un equipo pues con las cosas bien asentadas y que además necesitan tiro exterior pues yo creo que sería un destino más favorable o más yo creo que sería un destino más objetivo para clay thompson este verano repito si no se queda para mí en la primera opción en golden state warriors un poquito a la baja dallas mavericks es el bombazo a mí me no sé a mí me fliparía pero no sé si a vosotros os fliparía o no me parecería una opción rara y repito no tienen el dinero que va a pedir clay thompson así que sería a la baja sería a la baja que pensáis de todo esto abajo en comentarios hay que le hizo una dallas mavericks madre mía chico las vueltas que da la vida ya veremos ya veremos en verano pero ya empiezan los rumores en la bahía claro están eliminados pues vamos a tener de vez en cuando unos cuantos rumores informaciones de insiders acerca de clay thompson de chris paul etcétera 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 hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por reventar el botón del me gusta sé que lo habéis hecho durante todo el vídeo y por supuesto me podéis seguir en mis redes sociales instagram arroba adri la fiebre twitter o x para los modernos arroba van for free también estamos en tiktok en adri van for free nba sin más os espero en los directos os espero mañana en el vídeo diario os espero el sábado en el vídeo diario y también os espero el sábado por la noche porque voy a estar en directo ya os lo voy avisando el próximo partido directo que tenemos aquí en van for free tanto en youtube como en playback sorteando 30 pases vi para ver el partido gratis en el envío y pas conmigo pues va a ser el phoenix sanz nueve y media hora española phoenix sanz el sábado contra minnesota timbrego es primer partido de la eliminatoria de play-offs así estrenamos los play-offs de la nba o le tú o le tú o le tú nos vemos allí es seguro que nos vemos por allí que lo vamos a petar muchas gracias a todos y aquí nos vemos mañana en un nuevo vídeo aquí en van for free hasta luego triplistas la nba o le tú